En este episodio de su podcast Red and Gold All-Niners hablaremos de tres jugadores que deberán de tener una muchísimo mejor temporada este próximo año, tres jugadores que muy probablemente estamos hablando de un 90% van a estar con el equipo esta próxima temporada, los tres jugadores están firmados, sin embargo puede ser que se dé un cambio por alguno de estos jugadores, muy probablemente no, sin embargo no podemos estar al 100% seguros de que van a estar en el equipo esta próxima temporada. El primer jugador estaríamos hablando de Drake Jackson, Drake Jackson es seleccionado por los 49 en la segunda ronda del traspasado, perdón, y llega a los 49 con muchísimo potencial, es un liniero defensivo o un alero defensivo especializado en capturas de coreback. Ahora bien, sumamente entendible que en la primera temporada no fue lo una sensación o lo que esperábamos, ya que estaba detrás de jugadores como Samson Abelkamp, como Charles Somenihil, Kerry Heider y después en la temporada en jugadores como Jordan Willis. Así es que en esta próxima temporada Drake Jackson deberá demostrar por qué los 49 lo seleccionaron en la segunda ronda del draft. Deberá de tener una muchísimo mejor temporada. Los 49 están en búsqueda de ese jugador que pueda estar en el lado opuesto de Nick Bosa, que pueda poner presión al coreback, que pueda mantener ese lado de la línea defensiva, ya sea en contra de la carrera o en contra del pase. Ese jugador, los 49 seleccionan a Drake Jackson para que sea ese jugador. Vamos a ver cómo llega esta segunda temporada para Drake Jackson. Va a ser sumamente importante. Vamos a ver también si los 49 traen a otro jugador, ya sea por agencia libre o por medio del draft para que pueda competir con Drake Jackson en la posición de alero defensivo. Los siguientes dos jugadores no es que hayan jugado mal, sino que no jugaron. Punto. En esta próxima temporada estos dos jugadores deberán de estar en el campo de juego si los 49 quieren competir de nueva cuenta. Estamos hablando de Elia Mitchell, el corredor de los 49. Esta pasada temporada desafortunadamente tuvo dos lesiones en la rodilla que fueron distensiones en los ligamentos que no lo dejó participar en la temporada. Sumamente importante será el limitar las carreras y pases a Christian McCaffrey. Los 49 no pueden esperar que Christian McCaffrey dé dos temporadas similares, ya que no es un jugador que sea sumamente durable. Sabemos que Christian McCaffrey tiene historial en lesiones. Sabemos que los 49 deben de tener mucho cuidado con Christian McCaffrey. Es una de las piezas más claves para la ofensiva de los 49. El poder traer de regreso a Elia Mitchell de las lesiones va a ser sumamente importante para tener a el cuerpo de corredores sano y al 100% y que estén frescos para los partidos, que estén recuperados, que tengan piernas fuertes. La combinación de Christian McCaffrey y Elia Mitchell es una de las más peligrosas en toda la NFL. Es una combinación que podría traer muchísimos touchdowns y muchísimas yardas a los 49 la próxima temporada. Otro jugador que va a ser sumamente importante que esté en el campo de juego va a ser Divo Samuel. No sabemos qué fue lo que le pasó a Divo Samuel en esta pasada temporada. No solamente con las lesiones, pero no fue tan efectivo como la temporada antepasada. Sabemos, sabemos, lo entendíamos, que el replicar para un receptor lo que Divo Samuel hizo la temporada antepasada sería casi imposible. No solamente para Divo Samuel, sino para cualquier receptor. Ahora, Divo Samuel debe de estar en el campo de juego. Punto. No hay otra excusa para Divo Samuel. Muchos comentaron que Divo Samuel al inicio de esta temporada llegó con sobrepeso. Llegó no listo para jugar fútbol. Y sabemos la controversia que tuvo con los 49 con su contrato. Quería un contrato nuevo. No participó. en la pretemporada con el equipo. Decidió entrenar por su cuenta. Y creo que mucho tuvo que ver esa decisión en que tuvo muchas lesiones esta temporada. Divo Samuel deberá de estar con el equipo. Deberá de participar en la pretemporada. Deberá de ser más cuidadoso con su cuerpo, su peso y dar muchísimo esta próxima temporada para Divo Samuel. Otro punto en relación a Divo Samuel excepto por el partido de Seattle. El segundo partido en contra de Seattle en la temporada regular cuando Brock Purdy inicia como titular en el estadio de Seattle. Divo Samuel se vio explosivo. Se vio el mismo Divo Samuel que hemos visto en pasadas temporadas. Sin embargo, después de ese partido siguió con las lesiones. siguió no siendo ese jugador explosivo, ese jugador dominante. Así es que muy importante. Divo Samuel deberá de estar al menos, al menos, sino de la misma forma, de una forma similar a la temporada de hace dos años. En un siguiente punto vamos a hacer una mención honorífica, no de un jugador, sino de una posición. Sin importar quién sea el titular de los 49 la próxima temporada, deberá de jugar mejor que los corebacks que jugaron la temporada pasada. Ya sea en el caso de Trey Lance, deberán de jugar muchísimo mejor este Trey Lance del 2023. Deberá de jugar muchísimo mejor que el Trey Lance del 2022. Hablando de Brock Purdy, Brock Purdy también deberá de jugar, sino al mismo nivel o incrementar ese nivel del Brock Purdy del 2022. En la posición de coreback, sabemos que es la más importante en toda la NFL. Sabemos que esta liga está centrada alrededor del coreback, de la posición de coreback. Así es que, sumamente importante, no importa si es Trey Lance o Brock Purdy, deberán de hacer un mejor papel que lo que hicieron la pasada temporada, incluyendo también a Jimmy Garapolo. Sin más que comentar de nueva cuenta, muchísimas gracias por tu atención. No olvides de suscribirte, comentar y como siempre, nos vemos en la próxima.